Vámonos de la mano por este mundo y verás que nada, nada es imposible porque te quiero, porque me quieres por eso nunca tendrás más penas de las que quieren porque te quiero, porque me quieres por eso mi alma te la daré, dime si la quieres no quiero que hagas caso de lo que digan piensa solo en mí, piensa en nuestras vidas y deja el mundo que ruede y ruede si muy felices tú y yo seremos pues que más quieres ven amor mío, di que me amas para que vean en tu corazón existe mi alma ven amor mío, di que me amas para que vean en tu corazón existe mi alma y ya te quiero, porque me amas